Hecha, estoy hecha. Creo que por mis 29 años que tengo es lo más lindo que me pudo haber pasado como deportista. Esto todavía no caigo, no sé, me da escalofrío, no lo puedo creer, obviamente. ¿A quién se lo dictas? A mi familia, primero a toda la gente de Argentina y a mi abuela que es el primer río. A mi abuela que me dio en este deporte, así que abuela que me estás mirando de casa, te mando un beso y te amo mucho. Augusto, todo el sacrificio del básquet femenino de tantos años se ve reflejado ahora con este logro gigante. Si mirás para atrás, ¿qué pensás? Que el básquet argentino está creciendo y bueno, nosotras dejamos una furtillita que nada, es la hora de acá para adelante, para seguir. ¿Se podía soñar con tanto? Yo creo que sí, que se puede soñar, se puede soñar más. Necesitamos que toda la gente nos siga apoyando como lo hicieron hasta ahora y bueno, nada, darle para adelante. ¿Cómo se explica que Argentina le gane con autoridad a Cuba de principio a fin después de haber perdido en el crecimiento del equipo durante el torneo? Sí, la confianza siempre estuvo, el primer partido nos unimos hace poco y bueno, nos agarró ahí en el primer partido del Panamericano, pero bueno, en el correr del juego fuimos agarrando ritmo y encontramos donde teníamos que darle y bueno, nos pudimos llevar el juego. Esa fluidez que mostró el equipo en este partido que era una gran final, lo que fue realmente para destacar el rol que ocupó cada una y que entendió qué tenía que hacer cada una. Cada una tenía un rol y lo pudimos demostrar dentro de la cancha, en la que entraba sabía lo que tenía que hacer y bueno, eso mérito al cuerpo técnico también que estuvo siempre alentándonos y brindándonos confianza. ¿Qué es para vos esto con la selección como representante genuina del básquet femenino de Argentina? Es lo máximo que me pudo haber pasado, estar hoy jugando a un Panamericano, solo sin tener esta apuesta, nada, amo a Argentina. Gracias, felicitaciones, amo, gracias. Voy a festejar. ¡Vamos a la pida! ¡Vamos, vamos a la pida! ¡Vamos, vamos a la pida!